Noche buena del setenta y cuatro, no hubo oro, incienso y mirra cuando nació el sapo. Los primeros años nada que reseñar, me pusieron las vacunas que mandaba el calendario, crecí jugando entre flores lejos de la Iquitrán. Los inviernos, navidades y los eternos veranos, al cumplir los once el primer tropezón, una maldita primavera casi vacía la casa. El tiempo pasó y todo lo curó, los fuegos cambiaron, los amigos no. Verano ochenta y nueve, mi vida cambió, padre pide el traslado, nos vamos de fondo. Fue difícil el cambio del pueblo a la ciudad. Las calles llenas de gente, nadie a quien saludar, sentado sobre la cama de mi habitación, brillante reflejos de luces sobre la pared. Me encontraba muy solo, sin nada que hacer, nadie con quien jugar, sin campo pa' correr. Empezó el instituto, todo se aceleró y es que con quince años no hay mucho que perder. Y me hice nuevos amigos y empecé a salir por ahí. Primeros tragos, primeras paradas, el roclo era todo para mí. Y por la casa las cosas tranquilas, apruebe todas menos el latín. Y muchas noches al acostarme, las añoranzas me olvidan a mí. Recuerdos de sus calles, de los momentos que allí viví, esperando las vacaciones, con la abuela vuelvo a ir. Así pasó el instituto, recreativos, cervezas y rock, en la cabeza nubes y claros, a veces lluvia en el corazón. Y llego en 92 años de acontecimientos, las voy las olimpiadas y yo empecé en teleco. Con telecontento, con telecontento, con telecontento, con... Las nubes se despejaron y aunque no amaino el cierto, la vida se abría a paso y yo súper contento. Con súper contento, con súper contento, con súper contento, con... ¡Suscríbete al canal! No tenía más preocupación que llegara el viernes. Por la casa todo iba normal, nada que reseñar. Fiestas, colegas y bares, desparrame en los hangares. Casi a la vez que en Irvana, con los colegas me monté una banda. Viví cumplido un sueño, grabado a fuego en el corazón. En esos tiempos no tenía dudas que triunfaría la revolución. Noches en la parada, deteniendo el tiempo, risas con amigos y mucho alcohol. Por casa las cosas seguían tranquilas, nada que merezca especial atención. No tuve huevos hacerme en su viso y chupe unos meses con la objeción. Cual puta por rastrojo acabé la carrera y en mi cabeza solo rock and roll. Empezó a cambiar la dirección del viento, a soplar de cara. Empecé a currar y se acortaron los veranos en Fox. Enero 98, una noche en la parada la vi. Viene una estrella a anunciarme y que al otro lado de la barra llegó. Nos fundimos en un beso que aún dura mi amor. Desde entonces ama complementa lo que siento y lo que soy. Empezar a compartir la vida, mis sueños, mis penas. Mirar al futuro de forma más seria, sin volverme loco. Llevo el otoño y el dolor entra en la casa. Mi madre pierde los riñones y me echándole cojones. Menos tiempo para disfrutar y con más preocupaciones. El rock se pudre si no sale del local. Desperté del sueño a golpes. De aquellos días me quedo con la risa. Fiestas de agosto en el show. Largos paseos por Palau con Bugui. Quito rubira y actúan de regula. Y como sapo que encuentra a su princesa. Y al fin del cuento ya se sabe cuál es. Un lixo en blanco que empezamos a pintar a cuatro manos en agosto 2002. El encontrar la mezcla justa de colores nos llevó a pintar algún cachón. En el mes de mayo del 2005, no sé Marcos, tú es la más bella puesta de sol. Abro paréntesis. Hola, soy Marcos, rena cuajo que has decidido bien alza por reír. Y luní y soñar siempre a mi lado. Caminando, aprendiendo y disfrutando. Cierro paréntesis. Ya somos tres y vamos avanzando. Paso firme, vigilando que nadie quede atrás. Un curro mierda como otro cualquiera. Sorteando las crisis y al parque a jugar. Con el lento de culo cuesta abajo. Es fácil encontrar la felicidad. Y en el fluir de la vida los amigos que tenías. Unos van pa' allí y otros pa' allá. Va pasando el tiempo con sustos y milagros. El padre me hizo volver a la niñez. Rebuscar en cada esquina de los días soleados y de los nublados también. Y en otoño del 2008, vino y vinagres se iban a juntar. Sigilo en vida, silencio al marcharse. Un alma huye y otra va a llegar. Y aquel agosto, el día 4, mi otra princesa por fin va a llegar. Rubios cabellos como el trigo seco que mece el cierzo a su voluntad. Hola, buenas, soy Noelia, la más peque de la tribu. Y tengo que decir que han forjado mi carácter. Verás, ha posado reír, ir, unir y soñar. Siempre a mi lado, aprendiendo y disfrutando. 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 En verano del 17 se me ocurre de mi vida hacer una canción. No es que tenga nada que merezca contar. Pero como nadie hará un libro ni una peli, pues ya está. Lo que dé para el destino yo no os lo pienso contar. Por el momento bien, gracias y que todo será igual. El tiempo pasa deprisa y allá va la despedida. Si te encuentro y no saludo, es que no te conocía. Yo ya me vuelvo a mi charca que me espera la familia. Reina cuajo, reina cuaja y la más bella es ranita.